Como un perro de porte. Como un perro, como la raza. ¿Tenés tatuaje? ¿Tenías tatuaje vos? No, tengo uno chiquitito de mi abuela, Lula, dice. Pero era el pie chiquito. ¿Tu abuela? Mi abuela Lula, falleció hace... ¿Falleció? ¿Ya me habías contado? Sí, pero hace seis meses. No, es que a veces yo pregunto... ¿Eh? No, hoy no, hoy no te conté. ¿Falleció hace seis meses? No, vos viniste hace seis meses. Claro, hace un montón. Ah, ok. No, mi abuela falleció hace cuatro años. ¿Vos tatuaje? Yo tengo este pitbull. Ah, mirá, se hizo... Pero pará, pará. ¿Pero qué? Acá está triste. Mirá. ¡Ah! ¿Viste cómo levanta el pecho? ¿Fue mucho? Te pregunto si fue... Se murió ella. A ver cómo lo pone contento. ¡Ah! ¿Lo viste? Está triste. Es parte del tatuaje. Hay que tenerlo, hay que saber llevarlo. Es como que en paralelo ya va vacío. Hay que saber llevarlo. ¿Qué? Hay que ser seguro para hacer eso. Mirá, ¿eh? Acá está triste. Y acá... Más triste. No, pará. Vengan, por favor.